Buenas noches, Noctámbulos. Hoy conoceremos a un ser extremadamente poderoso, también llamado la llave y la puerta. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Enciclopedia de los mitos de Cthulhu presenta, Yoxotod. Dios exterior, también conocido con el título de el que acecha en el umbral. La forma habitual de Yoxotod es un conglomerado de esferas iridicentes, pero se dice que también puede adoptar formas sólidas, líquidas o gaseosas. Uno de sus avatares, el que acecha en el umbral, aparece como un horror negro y amorfo, y otra, Ramesegba, toma la forma de un ser humano de numerosas extremidades, muy parecido a las deidades hindús. Aquellos a los que Yoxotod toca son casi siempre destruidos. La leyenda dice que Yoxotod fue engendrado por la niebla inominada, aunque otros sostienen que este dios exterior ha existido desde siempre. Yoxotod parece compartir con Asatod el control del universo, y podría estar opuesto hasta cierto punto a Nodens, señor del gran abismo. Yoxotod es conocido como la llave que abre la puerta, por donde las esferas se encuentran, y se dice que existe en todo tiempo y en todo espacio. Paradójicamente, el que acecha en el umbral, parece haber sido expulsado de nuestra dimensión, y solo puede venir a este mundo cuando es convocado. Se ha sugerido que los dioses arquetípicos encerraron a Yoxotod en un punto donde todo el espacio y todo el tiempo convergen, creando tal efecto gravitacional, que no puede salir de allí. También cabe la posibilidad de que Yoxotod habitara en una dimensión paralela, y que pudiera manifestarse en el espacio o en el tiempo, pero no en ambas a la vez. E incluso podría ser que este otro dios sea omnipresente, pero no pueda manifestarse del todo si no es con la ayuda de ciertas ceremonias. En cualquier caso, una vez Yoxotod es invocado, puede ignorar toda limitación terrena, lo que lo convierte en un ser realmente peligroso. Los Migo adoran a Yoxotod, como el del más allá, y ciertas mentes hechas a vapor lo representan con un signo intraducible. Lo han venerado diversas culturas de nuestro planeta, como los aztecas y la gente de Aboranch, pero esta devoción no parece haber estado muy extendida, ni siquiera dentro de estos colectivos. Ciertos hechiceros adoran a Yoxotod, a cambio de un control ilimitado sobre el espacio y el tiempo, y con estas habilidades pueden hacer casi cualquier cosa, desde deformar el espacio para que retenga a una víctima, hasta salir del tiempo para regresar a la tierra, después de cientos o miles de años. Al final, Yoxotod asimila dentro de sí a todas estas almas perdidas, un destino del que ni siquiera la destrucción física puede salvarlas. Para invocar a Yoxotod se suele usar una alta torre de piedra o un círculo de piedras erectas. Tras pronunciar las palabras de la invocación, hay que sacrificar una criatura inteligente en honor al Dios. La proximidad del sacrificio escogido carece de importancia. La fecha tradicional para estas invocaciones es la fiesta de la cosecha, la más primero de agosto, pero Walpurgis es otra posibilidad, y algunos aseguran que se puede convocar al Dios en cualquier momento. Los interesados en esta invocación deberían tener en cuenta que entonar el nombre de Yoxotod, con la pronunciación correcta, provocará la destrucción del orador. Según el Unas Presquiltenculten, Yoxotod es el padre de Cthulhu, Hastur y Bultron. Además engendró a Nuk y a Yev en Chubnigurrat. Algunos dicen que Tawil Ad Urb es en realidad Yoxotod disfrazado, y se le han atribuido ciertas manifestaciones de ovnis. Kenneth Grant ha relacionado a Yoxotod con Chorozón, el guardián del abismo, que debe atravesar el adepto para obtener la iluminación. Existen otras tres teorías relativas a Yoxotod que merecen especial atención por su interés. La primera es que este dios es diametralmente opuesto a Nodens, señor del gran abismo, a quien perseguirá hasta el final de los tiempos. Otra es que Yoxotod yacía bajo un símbolo arcano en la montaña negra, o monte Sinaí, hasta que Moisés lo liberó, y que Yahvé es en realidad una manifestación de este dios exterior. Y por último, otra afirma que Yoxotod está formado por una trinidad de seres que, al ser invocados, permitirán que el dios permanezca para siempre en esta dimensión. No obstante, ninguna de estas tres teorías ha logrado gran aceptación. Personajes, criaturas, dioses, lugares y escritos relacionados a Yoxotod Book Sash, primigenio que toma la forma de una oscuridad negra como la tinta, cubierta de muchos ojos y bocas, que emiten un sonido chirriante. Book Sash ha sido conocido por los hechiceros desde los tiempos de la Atlántida, y se manifiesta ante ellos cuando lo invocan a esta dimensión. Es bastante fácil convocarlo, aunque es importante que el pentáculo de poder lo aprisione en la llamada. El invocador también debe ser rápido para indicarle dónde puede encontrar una víctima, o de lo contrario, Book Sash lo tomará a él. Este primigenio sólo puede existir en la oscuridad, pero someterlo a la luz no logra expulsarlo permanentemente, ya que deberá permanecer en esta dimensión hasta que encuentre y devore a una víctima, tras lo cual regresará a su hogar. También podrá tener poder sobre los muertos, así que los que traten con él deben ser especialmente cuidadosos. Book Sash es uno de los sirvientes de Joxotod, aunque se le suele incluir entre los primigenios. Algunos afirman que en realidad no es más que uno de los parásitos que se alimentan de estos seres. Se lo considera especialmente próximo en su naturaleza a Jib Stihl, y a menudo se les clasifica a ambos como los que asfixian, un término de significado incierto. Culto de Chorazos Secta de adoradores de Joxotod, establecida en las montañas de Rumania, a finales del siglo XVI. Su líder era un hombre llamado Chorazos, de supuesta ascendencia gitana. Los miembros del culto provenían de lugares tan diversos como Hungría, África, Arabia y China. En 1594, el culto tuvo que exiliarse de su emplazamiento continental y fue a parar a Inglaterra, donde estableció un templo en Fildclay. Aunque al principio contó con el favor de la reina Isabel, la secta fue expulsada a la fuerza de Londres a finales de 1595, tras una investigación de su antigua mecenas, aconsejada en este sentido por el doctor John Dee, y tuvo que trasladar su base de operaciones a una casa conocida como Los Robles. Aunque el culto de Chorazos solo pasó un año en Los Robles, era famoso en toda la región por su maldad. Cuando Parson Goodley, de la iglesia local, preguntó a Chorazos por el tipo de adoración que practicaban, este maldijo toda la tierra a su alrededor, que hasta hoy sigue marchita y desierta. Al fin, los campesinos de la zona formaron una turba e incendiaron los Robles. Chorazos y algunos otros miembros lograron escapar a Escocia. El culto de Chorazos consiguió tierras en las colinas de Pentland, gracias a sus supuestas curaciones. Pero su situación era precaria, ya que el rey Jacobo IV de Escocia se oponía a la brujería. Antes de que se llevara a cabo ninguna acción oficial, una serie de desapariciones provocó que la gente de la zona se sublevara y destruyera la secta definitivamente. Clarkash Tom, sumo sacerdote de la Atlántida, a quien se atribuye la conservación del ciclo mítico de Comorión, de Hiperbórea, se cree que fue sumo sacerdote de Esatowa. En el manuscrito de Sussex, se dice que Clarkash Tom es el propio Yoxotot. Esto puede significar que era una manifestación del dios exterior, como Urb Attawil le reveló a Randolph Carter. El manuscrito de Sussex también afirma que Clarkash Tom fue quien pronunció la famosa cita de Al-Hashred, que no está muerto lo que yace eternamente, y aún con el paso de los ebos extraños, la muerte puede morir. Libertamatus, Danantionum, también conocido como Danantiorum, tomo escrito por Janus Aquaticus y publicado en Londres en 1647. La Universidad de Miskatonic poseía antiguamente una reproducción latina manuscrita, pero se cree que fue robada. Otra se podría encontrar en la biblioteca de Joseph Carwen. Los que pierdan la esperanza de encontrar un ejemplar deberían saber que gran parte del libro fue plagiada descaradamente en la fundación oculta de Janus Cornelius Wesserman. El libro contiene una gran cantidad de información sobre la gran extinción, una época en la que la mayor parte de la humanidad será destruida y los que ayuden a los primigenios serán admitidos entre sus filas. También contiene una fórmula por la que un hechicero puede alcanzar la inmortalidad mediante las acciones de uno de sus descendientes, un ensalmo para contactar con Yoxotot e información sobre los lugares donde el velo, entre las dimensiones, se debilita en los equinoccios. Manada de la tumba Criaturas mencionadas en el Necronomicón que se alimentan de los ocupantes de las tumbas, pero vienen de otra dimensión y deben poseer los cuerpos de otros seres para entrar en nuestro continuo espacio temporal y poder alimentarse de los muertos. La manada de la tumba disfruta de una capacidad limitada para deformar el espacio. Por ejemplo, una víctima podría descubrir que es incapaz de escapar de la zona donde aguarda la manada, puesto que cada camino da media vuelta y regresa al lugar de la partida. Para evitar a la manada de la tumba, puede ser útil recibir ayuda desde el exterior del área afectada, pero pese a cualquier precaución, normalmente acaba atrapando a todas sus víctimas. Es posible que la manada de la tumba esté aliada con el primigenio Glaqui y se dice que sirve a Yoxotot. Existen algunas sectas consagradas a la manada, cuyos miembros permiten que estas criaturas los posean a cambio de ciertos beneficios. Lo más probable es que estos seres no estén relacionados con los gules, los cuales no tienen ningún pacto con Yoxotot y ya disponen de cuerpos materiales en esta dimensión. Niebla Inominata, también llamada Niebla Sin Nombre y posiblemente también Magnum Inominadum, criatura creada por Asatot, que a su vez engendró a Yoxotot en la hora del viento espiral de Nid. Los gugos son sus sirvientes. Reflexiones, libro escrito por Ip Chakabao y mencionado en el Necronomicón, la única reproducción que sobrevive se conserva en el Museo Británico. Este libro incluye la famosa cita «Bendita la luna donde ningún hechicero ha sido enterrado, y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y los han reducido a cenizas». El resto de información disponible respecto a las reflexiones es fragmentaria, pero se sabe que contiene una descripción de los seres del abismo de Ish-Hu. Podría tratarse también del libro de Chakabao, mencionado en la correspondencia de Joseph Carwen, y en la que se describía el rostro de Yoxotot. Sotot, dios exterior subordinado a Asatot. Según el manuscrito de Sussex, esta criatura engendró a los primigenios, incluido Ultar, y éstos lo reconocen como su señor. En el manuscrito del varón Frédéric, se dice que Sotot creó a Yoxotot, así que no son la misma criatura. En otros textos se afirma que Sotot, junto a Ubozatla y a Vot, creó nuestro sistema solar y posiblemente el universo, aunque muchos lo consideran apócrifo. Urm-Ad-Tawil, dios cuyo nombre árabe se traduce literalmente como el de la vida prolongada. Urm-Ad-Tawil aparece como una figura envuelta en telas grises que sostienen una mano, una esfera, de un metal iridescente. Esta criatura es el dirigente de los ancianos, así como el guardián del último portal, que podrá abrir quien posea la llave de plata, aunque la mayoría de los expertos considera que Urm-Ad-Tawil es una manifestación de Yoxotot. Otras fuentes lo identifican como un ser humano que atravesó el último portal, se encontró a Yoxotot y se entregó a él, convirtiéndose a partir de ese momento en el guardián de la puerta. Según el Necronomicon y el libro de Thoth, tratar con esta criatura es peligrosísimo y aquellos a los que permite el paso jamás regresan. Se ha sugerido que Ur-Ad-Tawil es una parte de la mente que cada uno ha de vencer o destruir para alcanzar el auténtico saber, aunque no está clara la veracidad de esta afirmación. Vagabundos dimensionales, también llamados destructores cósmicos, criaturas humanoides de piel arrugada y grandes garras. Los vagabundos habitan en la dimensión alternativa en la que espera Yoxotot. Los magos a menudo los invocan a la tierra utilizando un ritual que requiere una daga de metal puro, pero los vagabundos también aparecen ocasionalmente en nuestra dimensión de manera espontánea. Cuando estas criaturas se encuentran con seres humanos, suelen agarrar a una víctima y desaparecer con ella de vuelta a su dimensión. Prácticamente no ha tenido lugar ninguna interacción fructífera con esta especie. Bulton se dice que es uno de los hijos de Yoxotot. Recuerda a una planta con multitud de raíces, un gigantesco tronco y una monstruosa flor en lo alto con el semblante de una pequeña criatura élfica. Bulton mora en la caverna de Rabornos en Marte. Hace millones de años, Bulton llegó a Marte en su nave etérea, huyendo de un conflicto con criaturas más poderosas. A su llegada al planeta rojo, subyugó a los nativos gracias a sus vastos conocimientos de ciencia y tecnología. Tras un tiempo, Bulton se cansó de sus adoradores y se retiró bajo la superficie, a las cuevas de Rabornos. Después de varios siglos, la gente se olvidó de la verdadera naturaleza de su visitante de otro planeta y acabaron por creer que Bulton era el diablo y que su hogar de Rabornos era el inframundo. Pronto, casi todos los Ai-Hai consideraban que Bulton no era más que una leyenda. Entre las clases inferiores sobrevivió un culto dedicado a Bulton. Según este grupo, su dios aún vive. Aunque no es inmortal, su esperanza de vida es inconmensurable. El monstruo habita en las cavernas de Rabornos, donde atraviesa un ciclo de mil años de actividad, seguido por mil años de descanso. Bulton puede bendecir con esta misma longevidad a los que le sean especialmente fieles, de modo que dormirán cuando Bulton duerma y se despertarán al mismo tiempo que su señor. Cuando estén despiertos, estos siervos confabulan para expandir la adoración de su amo por Marte y otros mundos. Según las revelaciones de Glacky, Bulton no es más que un niño de la raza que ha dado lugar a las leyendas de vampiros. Yad Tadak, dios arquetípico que equivale al malvato Yoxotot, según algunas fuentes. Noctámbulo, que la fortuna te libre de invocar a tan terrible ser, ya que si lo haces estarás completamente perdido en cuerpo y mente. Consulta los relatos Vistazos de Atanasio, la iglesia de High Street de Campbell, Sodomoc de Carter, el que acecha en el umbral de Derlet y Lovecraft, el Necronomicon, el libro de los nombres muertos de High, el caso de Charles Testerward de Lovecraft, el horror de Tunguish de Lovecraft, el verdugo eléctrico de Lovecraft y de Castro, horror en el museo de Lovecraft y Hell, a través de las puertas de la llave de plata de Lovecraft y Price, The Estaments of One John Gibson de Lumley, la transición de Titus Crow de Lumley, la santidad de Asedarak de Smith. Estimado Noctámbulo, si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Gracias.